¡Suscríbete al canal! Ya sé para parchearlo al español Así que sin nada más que decir voy a continuar con el gameplay Aquí hay una caja Esto es una caja, voy a quitar el mouse Puedes meter o sacar un objeto La misma caja aparecerá después así que no te preocupes de volver Sinceramente, alguien que ama las cajas ¿Ok? Ok, aquí hay un guante duro Ok X, ok Está bien Creo que sí tengo equipado el cuchillo ¿Cómo se llama? El cuchillo de juguete porque decía Toika Knight Ok, luchar Mis chistes te dejarán en lado Has ganado Consigues 22p y 18 de oro Ok, 22p debe ser la experiencia Ok, he subido de nivel Déjenme ver si está Sí, sí, está activado el micrófono Ve que luego se me olvida activarlo Voy por acá porque ahí está Sans y Papyrus Voy a ver qué encuentro por aquí Hay una caña de pescar clavada en la tierra Recoges el cedad Sí Todo lo que hay enganchado es una foto de un monstruo de aspecto raro Llámame Aquí tienes mi número Decides no llamar Ok Ok, a ver A ver Creo que con cuál era para abrirle Ah, está Teléfono Ok Tal vez no puedo hacer eso A ver, creo que por aquí hay otro camino más Déjenme ver No Es que quería ver si encuentro algo interesante Pues como estaba decido sobre un dein Un dein A ver Creo que Mmm Ahí está Es que el micrófono de la laptop estaba detrás Y este, no sé si se me escucha bien la La voz Ahí está Sans, por Dios ¿Eso es Un humano? Eh De hecho Creo que eso es una roca Oh Oye ¿Qué es eso delante de la roca? Oh, Dios mío ¿Eso es un humano? Sí Oh, Dios mío Sans Por fin lo he conseguido Un dein va a Voy a ser Ser tan Popular Popular Que Ok, ok Eje Humano No pasarás No pasarás de esta área Yo El gran papyrus Te detendré Entonces te capturaré Se te enviará a la capital Entonces Entonces No sé bien qué viene después En cualquier caso Continúa Solo si te atreves Bien Jejeje Bueno Eso ha ido bien Tú tranquilo, chaval Yo te cubro la columna vertebral Ok No existes de huesos De Sans Debe de haber algo No ¿Aquí qué es? Oh Que gran gorro El mío Oh No No Le quito mucha vida Jeje Estoy cannail No te muevas ¿Te muevas? Se ha movido algo Era mi imaginación Solo puedo ver cosas que se mueven Si algo Si se ha movido Por ejemplo Un humano Me aseguraré De que nunca más Se vuelva a mover No muevas un pelo Ah, ya Ok Pues bien Ah, aquí hay unos huesos A ver Alguien ha estado fumando aperitivos para perro Para perro Ese debe ser este No hay nada Vamos por aquí Tampoco Aquí está Sans Oye Hay algo importante que debes recordar Mi hermano tiene un ataque muy especial Si ves un ataque azul No te muevas y no te hará daño Te daré un consejo para que Para que lo tengas en cuenta Imagina una señal de stop Cuando ves una Una Te paras ¿Verdad? Estas señales son rojas Así que debes Imaginar una señal de stop azul Simple Simple ¿Verdad? Al luchar piensa En señales de stop azules Norte Norte ¿Hielo? Sur ¿Hielo? Oeste ¿Hielo? Este pueblo de Snoopdinger y hielo jadeo jadeo ok, voy a ir aquí a ver que hay un hombre de nieve hola, soy un muñeco de nieve ok, quiero ver el mundo pero no puedo moverme moverme, si fueras tan amable viajero, por favor toma un trozo de mi y llévalo lejos si, gracias buena suerte has conseguido el trozo del muñeco de nieve a ver trozo del M9 que lo lleve lejos que hice a ver, es que creo que es con la X pero es que no le entiendo los controles la neta no esta palparos eres muy vago pasaste la noche echándote una siesta creo que a eso se le llama dormir excusas 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 ojo el humano ha llegado mi hermano y yo hemos creado algunos puzzles para poder detenerte creo que este te parecerá bastante intenso pues verás este es el laberinto de electricidad invisible cuando toques la paredes de este laberinto este orbe administrará una des descarga te parece divertido porque la cantidad de la diversión que tal vez tengas creo que será más bien pequeña vale ya puedes avanzar perfecto que per... sans que has hecho creo que el humano tiene que sujetar el orbe oh vale segueta por favor sujeta esto a ver qué qué no sé qué pedo pero este wey me dejó el puzzle fácil ok sin embargo el siguiente puzzle no será fácil ok lo hay lo ha diseñado mi hermano sans seguro que te desconcentrará desconcertará yo sé que a mí sí jejeje ok oye gracias parece que mi hermano se lo está pasando bien por cierto has visto ese traje tan raro que lleva puesto lo hicimos hace unas cuantas semanas para una fiesta de disfraces es lo único que se pone desde entonces no para de llamarlo su cuerpo de combate tío a qué a qué mi hermano mola ok no lo entendí no entiendo por qué no vendo nada hace el tiempo perfecto para tomar algo de frío no un cliente ok tengo 109 de oro un helado que caldea tu corazón por sólo 15 de oro perfecto ahora sólo voy a tratar de no recolectar o abrir mi inventario que hice soy un pendejo esa por aquí no hay nada eh eso qué es wow se está haciendo pequeñito ay se está haciendo pequeño no sé qué tengo que hacer con esto ya se hizo qué debo de hacer con esto no entiendo creo que tendré que hacer un gameplay de un tutorial de un tutorial porque no sé para qué sirve eso a ver creo que tengo mmm a ver qué es esto otra bola de nieve parece una bola de nieve de hecho eso es un des de caidro de nieve y no lo puedo empujar a ver creo que esto tiene relacionado con el muñeco de nieve que me encontré a ver qué idiota soy bueno este me pidió que que le llevara que lo llevara ya al mundo exterior ok estoy jugando fútbol qué bueno soy eh ok ok casi casi no ah ya azul saltando un y girando tu estilo original te ha sacado adelante has ganado dos de oro ok parece una bola de nieve de hecho es donde creo de nieve vale vamos a hablar con Sans a ver qué nos dice yo también he pensado en vender aperitivos quieres nieve frita sol son solo 5 de oro comprar he dicho 5 de oro quería decir 50 híjole tienes razón eso es muy muy barato WTF que ca que tacaño bueno voy por acá porque ahí está Pairparius y Sans y yo quisiera encontrar otra cosa porque para hacer este ¿cómo se dice? hacer más daño a los de nieve evacuada evaluación de peligro de olor olor a nieve muñeco de nieve evaluación blanca puede ser evaluación amarilla olor no sospechoso cachorro evaluación azul olor de rodar por el sol olor extraño a humanos evaluación verde destruirá toda costa de él de ella ok pues aquí no hay nada mmm quién sabe voy a tratar de por lo menos de subir de nivel para pelear con Sans humano espero que estés listo para Sans dónde está el puzzle está justo ahí en el suelo créeme esté seguro que no lo supera que no lo supera ok sopa de letras para monstruitos ahí sí ajá hey chicos podéis ayudarme me a me a resolver este puzzle caída monstruo robot caliente Sans esto no ha hecho nada ups sabía que tendré que haber usado el el crucigrama de hoy qué crucigrama no puedo creer que hayas dicho eso en mi opinión la sopa de letras es fácilmente la más difícil qué en serio tío ese revoltijo de letras facil facilico no es un hueso tan duro de roer como piensas no me lo creo humano resuelve este dis disputa ok cuál es más difícil ee la crucigrama qué raro qué raros sois los dos los 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 las 그래서 los lo los 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 Aquí hay un espagueti A ver, ¿qué dice aquí? Es una nota de papayos Humano, por favor disfruta de este espagueti Poco que sabes, este espagueti es una trampa Diseñado para tentarte Estarás tan ocupado comiéndotelo Que no te darás cuenta de que no estás progresando Burlado a fondo una vez más por el gran papayos Papayos Es un plato de espaguetis congelado Está muy frío Está pegado a la mesa Está pegado a la mesa Estos microondas desenchufados Todas las opciones dicen espagueti Ok Pues ya aquí lo dejo porque La verdad es que no tengo ni idea Ya he jugado Undertale pero me lo pasé en inglés Y no sabía lo que tenía que hacer Así que ya aquí lo voy a dejar Espero hayan disfrutado del video Y también al menos ya tuve que hablar Decir los diálogos creo No sé cómo se podría decir eso Pero pues bueno Así que me despido Y nos vemos para el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!